Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Envío un cordial saludo a nuestra querida audiencia que está ya presencialmente en Lima, así como quienes están conectados acá. Ha sido un ejercicio interesante esta pauta que me han dado. Un ejercicio interesante, aunque yo soy fanático de la ciencia ficción, fíjense que en pocas oportunidades yo me atrevo a hacer un ejercicio de futurología dentro de lo que sería la actividad profesional. Pero vamos a ver cómo nos va. Ahí nos dicen cuando abramos la ronda de preguntas. Vamos a ver el futuro de la ciencia de la información. Yo parto primeramente con una pregunta. ¿Será que en un futuro superaremos nuestra crisis de identidad o la especie de crisis de identidad que tenemos? Porque han ido conviviendo y siguen conviviendo distintos términos con que se llama principalmente a la formación y también al profesional de la información. Por supuesto, podríamos argumentar que cada uno tiene sus áreas de oportunidad y algunas de estas disciplinas son lo suficientemente grandes. Pero, sin embargo, ha habido esfuerzos y lo más común es unificar distintas áreas que tienen que ver con la información y el documento bajo ciencias de la información. Tiene sus ventajas y desventajas. La unificación, así como la separación. Pero igualmente es una inquietud. Ya vamos a algo más concreto. Yo creo que podríamos empezar a ofrecer contribuciones únicas e interdisciplinares sirviendo de nexos y agentes de cambio en entornos de investigación u organizacionales. Fíjense que como estas consideraciones hacia el futuro, yo no estoy pensando en un tiempo determinado necesariamente. Y por supuesto, algunas de estas consideraciones podríamos estarlas llevando a cabo actualmente. Solamente considero que podría en un futuro cercano irse, digamos, enfatizando aún más, haciéndose necesidades más urgentes en la formación y en el actuar profesional. Este tema incluiría colaboraciones con investigadores. Una mayor incidencia, vinculación con investigadores y las áreas de investigación en universidades y centros de investigación. Nos veríamos como facilitadores y gestores en los procesos de investigación. Habría finalmente cuando en algunos casos nos terminen de hacer caso porque somos los profesionales que más conocemos acerca de las publicaciones, sus características, los flujos de información y el trabajo que está detrás de todo esto, que parte de eso es la investigación. Entonces podríamos ser actores importantes en la planeación, medición, evaluación, acompañamiento a investigadores y en la capacitación, por supuesto. Pasaríamos de ser puentes entre la información y los usuarios a ser nexos más entre personas, descubriendo y activando oportunidades de colaboración en distintos ámbitos. Para eso hay que desarrollar cierta capacidad de identificar conexiones y poder integrar distintas disciplinas para poder actuar en estos campos de investigación e incluso en las organizaciones a través de roles analíticos y de asesoría que podríamos dar en estos ámbitos. Algo que nos puede ayudar mucho es que yo considero que los profesionales de nuestra área tendemos a ser más prácticos y tendemos a tener un mayor sentido común que otros profesionales. Creo que esto es algo que hay que potenciar, hay que desarrollar, porque no le buscamos, como dicen las cinco patas al gato, no nos ahogamos en vasos de agua. Queremos encontrar soluciones prácticas que tengan mucho sentido. ¿Qué más? Adoptaremos mayores conocimientos y realizaremos más actividades relacionadas con la formación, con el desarrollo de tecnologías, con el desarrollo comunitario. Y por supuesto, esto significa que en nuestra formación debería haber un mayor énfasis en estos temas. Por supuesto, seríamos profesionales de la información muy especiales. Esto incluye cualquier cantidad de manejo de contenidos y de distintas habilidades y competencias cognitivas, sociales, de resolución de problemas, tecnológicas y digitales a un nivel bastante alto, de investigación, redacción y publicación científica, que representa una gran oportunidad, de gestión y preservación de contenidos digitales. Yo veo al profesional de la información actual e idealmente el del futuro como un profesional que vence la introversión. Yo me confieso, absolutamente introvertido, pero hay que buscar estrategias para ser mejores comunicadores, comunicadores más efectivos y desarrollar contenidos, discursos, etc. Entonces, seríamos grandes comunicadores, tanto en nuestra organización, también para la sociedad en general. ¿Por qué no? ¿Quién dijo divulgación científica? Tendríamos que ser también adaptables y versátiles y, por supuesto, prestar mucha atención, incluso en la formación, al desarrollo fuerte de, aunque parezca contradictorio, de habilidades blandas, las que llaman las habilidades blandas. Esta cuestión de comunicación, habilidades sociales, de poder hablar en público, de manejo del tiempo, etc. Sigamos. La biblioteca. ¿Cómo podríamos ver la biblioteca? Más centrada aún en el usuario, anticipando sus necesidades. Sé que hemos estado hablando por años y años, y no décadas, acerca de esto, pero hay que potenciarlo aún más. Centros de alta tecnología con múltiples áreas adaptables. Entonces, fíjense que una tendencia en muchas bibliotecas grandes es de prácticamente sacar la colección del espacio de la biblioteca y almacenar la colección quizás en espacios que están contiguos o incluso un poco lejanos para que, para abrir más el espacio físico a distintas necesidades que puede haber por parte de los usuarios. Espacios para actividades que haya que, actividades más sociales, grupales, espacios que permitan esa desconexión, sobre todo la desconexión digital que puede ser tan necesaria y será quizás más necesaria en un futuro cercano. Espacios para colaborar, espacios para crear. Es una biblioteca que buscará facilitar aún más el descubrimiento de sus acervos, de sus servicios y de la información en general. También es una biblioteca que podría desarrollar contenido comunitario junto con sus comunidades de usuarios. Seguirá siendo pertinente la biblioteca mientras siga facilitando el acceso, beneficie el aprendizaje formal e informal y que provea también esos espacios que permita expresar sus inquietudes, que permita expresarse en general a sus comunidades. Tendremos, ah, fíjense esto que es simpático, ¿no? Idea millonaria. Hoteles para redactar tesis, música ambiental, iluminación perfecta, respaldos cómodos, acceso a bases de investigación. Se llama biblioteca, ¿no? Bueno, también eso de no perder esa capacidad de comunicar quiénes somos, a quién servimos y que además todo esto ya existe. Se llama biblioteca y es gratis. Explosión de los espacios creativos, los tal llamados makerspaces, que es esa sala rara que pocas bibliotecas con mucha plata tienen, ¿no? Con la que algunas veces no se sabe mucho qué se puede hacer, ¿no? Tenemos algunos aparatos caros, algunos materiales con que se pueden hacer cosillas, pero ¿qué más se puede hacer con esto? Va a ofrecernos cierta oportunidad de atender una necesidad muy grande que yo veo actualmente, sobre todo entre la gente joven, de ejercitar, desarrollar y potenciar la curiosidad, la capacidad de observación, de resolución de problemas y de creatividad. Que me parecen cuatro cosas que vienen juntas y que son muy necesarias de desarrollar actualmente. Yo siento que la tecnología y todo lo que nos facilita nos ha llevado a perder un poco en estas habilidades. También nos llevarían a aprender más y actuar sobre la enseñanza de las áreas STEM, la de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemática, o las STEAM, que también se ha encontrado ese término o se ha usado ese término para incorporar las artes. Podría pensar que el acceso abierto gana un terreno ahora sí realmente significativo frente a la publicación comercial. Podría decir que se abandonan iniciativas como los Acuerdos Transformativos y el Plan S, que para mí, disculpen mi brutal honestidad, me parecen tantos ridículos. Aunque yo creo que también mi visión desde Latinoamérica tiene mucho que ver, no, en esa idea. ¿Pero qué será clave acá? Que los sistemas de evaluación de investigadores hagan cambios clave. Que haya una mejor distribución de recursos para editoriales e instituciones educativas y de investigación. También para los creativos independientes. Que haya un real fortalecimiento de las revistas institucionales y de sociedades científicas. Al fin, las instituciones deberán entender qué implican las revistas, qué apoyos necesitan. Luego tenemos la enésima explosión de información, contenidos y datos que nos mantendrá relevantes. Va a haber un aumento, obviamente no hay que ser adivino para esto, para decir esto. Aumento de contenidos gratuitos y realizados por creadores independientes. Alguien va a tener que seleccionar, evaluar y curar estos contenidos, ¿verdad? En principio, podemos establecer el principio siguiente. Si se multiplica el volumen de información, así como su acceso por parte de cualquier persona, va a seguir siendo complicado e incluso va a ser más complicado cada vez para cualquier persona lidiar con la sobreabundancia de información. Por lo que seguiríamos siendo necesarios. Yo no tengo ese pensamiento tan quizás apocalíptico de que vamos a dejar de ser necesarios como profesionales. Big Data, inteligencia artificial, aprendizaje automático, minería de datos y textos, análisis de opiniones. Vamos a encontrar un profesional más al servicio o que va a orientar, mejor dicho, estos temas más al servicio de la sociedad, de entender mejor a sus usuarios para la toma de decisiones. ¿Quién dijo humanidades digitales? Vamos a estudiar más su tipología de todas estas consideraciones tecnológicas, fuentes, aplicaciones, representación, integración y principalmente la ética. Debemos pasar a tener nociones acerca de cómo funcionan estas tecnologías, a asumir roles activos en su desarrollo. Pero no va, no deberá ignorarse el valor de las interacciones significativas con usuarios individuales y las comunidades más allá de los datos masivos. Parece contradictorio esto, pero también no hay que pensar que un único profesional va a atender todas estas cosas. Va a haber distintas áreas de especialización, como siempre. Vamos a ver una transición desde un enfoque del documento e información, una mayor transición hacia las personas que producen y consumen los documentos e información, resaltando más que nunca los aspectos socioculturales de la información, su producción, difusión y consumo. Un mayor énfasis en cuidar la ética. Esto va a ser una mayor prioridad en nuestras áreas de estudio y en la formación profesional, incluyendo el análisis de sesgo, la imparcialidad, objetividad, el manejo de las noticias falsas, la posverdad, la ética en la publicación e investigación. Van a ser, y ya están siendo muy urgentes a atender, los problemas de plagio y del uso de la inteligencia artificial. Nuestra forma de tratar de hacer más responsable el uso de la tecnología para evitar estos problemas. También se incluyen los sesgos algorítmicos. Otras consideraciones también. Ética en la ciencia de datos. Ética en el manejo de datos personales. Debemos buscar cómo potenciar el descubrimiento, trascendiendo quizás esquemas como los metadatos, para atraer nuevas dimensiones, nuevas tecnologías. Podría ser aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo para ofrecer mejores servicios de descubrimiento a nuestros usuarios. Dos consideraciones finales muy rápidas. Puedo ver catálogos potenciados por inteligencia artificial, tanto que se enriquezcan las descripciones de nuestros objetos, de nuestros documentos. Se ofrezcan textos completos y para chatear con las colecciones. También hay muchos problemas que solucionar, especialmente con los actores editoriales comerciales, ¿no? Para que las inteligencias artificiales puedan también utilizar estos fondos, además de los fondos abiertos, para poder ofrecer respuestas e enriquecimiento también a nuestros catálogos. Vamos a ver nuevas interfaces, nuevos ecosistemas de información y tecnología, pero podrían agravarse las brechas de acceso al final. Podrían hacerse incluso más graves que actualmente. Muy bien, esas son las consideraciones que tengo para ustedes. Como siempre digo en todas mis presentaciones, si les gustó, les invito a visitarme en YouTube, youtube.com diagonal juantífico o me buscan juantífico en el buscador. Es Juan, es científico, es juantífico. Agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.